También era la madre de su único nieto varón y la mujer que se iba a casar con su hijo Alejandro. Sí, porque estaba ciego. Pero el destino se encargó de demostrarle que yo tenía razón. Parece que ese destino se empeñó en complazar la señora Guerra. ¿Qué está insinuando? ¿No le parece mucha casualidad que, gracias a la explosión de la mina y las muertes que se produjeron usted, se haya librado de Gabriela Suárez? ¿Sabe qué? Ya basta, ¿eh? No le voy a contestar una sola pregunta más sobre esa mujer. Le recuerdo que su negativa colaborar puede ser tomada como una obstrucción a la justicia y me estaría obligando a actuar en consecuencia. ¿Está amenazando? Yo no amenazo, señora Guerra. Estoy aquí para hacer cumplir la ley. ¿Me responde o me la llevo? ¿Me va a llevar presa? No seas ridículo. Suélteme, imbécil. ¿Cómo se atreve a agarrarme con esta...? Queda usted detenida por obstruir a la justicia y falta de respeto a la autoridad. Haga el favor de quitarme estas cosas de las manos o se va a arrepentir. Mire, será mejor que no se resista al arresto porque en ese caso tendré que usar la fuerza. ¿Por mí? Puede hacer lo que se le pegue la gana, pero nadie me va a sacar de mi casa y menos en esta situación tan humillante. A ver, quítame las esposas. Es una orden. Mire, le voy a dar una última oportunidad para que salga por su propio pie solo porque soy un caballero. ¿Caballero? Ese sustantivo te queda grande. Eres un cerdo, un bruto que no sabe tratar a una dama. Mire, cierre la boca porque ya me está haciendo perder la paciencia. Salga de aquí ahora mismo. Tendrás que poner un escuadrón para sacarme la fuerza porque yo de aquí no me voy, pícate. ¿Ah, sí? Eso lo vamos a ver. ¿Qué haces, idiota? ¡Idiota, bájame! ¡Idiota! ¡Suéltame, estúpido! ¡Suéltame! ¿Qué te pasa? Voy a acabar con tu carrera. ¡Suéltame! Me llevo a la señora detenida. ¿Yo? ¡Llamen a Alejandro, Juan Ibarra! ¡Muévanse! ¡No, estúpido! ¡Que me bajes, te digo! ¡No! ¡Ay, Antonia Guerra! La justicia tarda, pero llega. ¡Sáquenme de aquí! ¿Cómo se les ocurre meterme en esta cocina? ¡Me las van a pagar! Deja de gritar, Antonia Guerra. ¿Qué no me piensas dejar dormir? ¿Y a mí qué me importa lo que tú hagas o dejes de hacer? ¡Grito todo lo que se me dé la gana! ¡Sáquenme de aquí! ¡Pica! Es que me pica todo el cuerpo. Seguro es una alergia a esta pocilga. Son pulgas, doña Antonia. Los colchones están llenos de pulgas. Y lo más probable es que la almohada donde se recostó esté llena de peoros. ¿Y por qué no me lo dijiste anoche? Yo, con el escándalo que tenía armado, no me dejó dormir. Ojalá nunca sáigas de aquí, idiota. ¿Y tú? ¿Cuándo me vas a sacar de aquí? En este momento, señora Guerra. El senador lo está esperando allá afuera. Ahí voy, ahí voy. Esto es el colo, Aníbal. Bueno, yo los dejo solos. Con permiso. ¿Cómo que no pudiste hacer nada para evitar que pasara la noche aquí? No, no. El insensato de Balmaceda no acató mis órdenes. Vamos, no me dejó visitarte. Casi me echa a la calle. ¿Y qué? ¿Tampoco Alejandro hizo nada? No. Bueno, sí estuvo aquí. Estaba con Ricardo. Pero en cuanto se enteraron de la noticia, se cruzaron de brazos. Son unos traidores. ¿Sabes qué? Esto me lo van a pagar. En especial, el estúpido ese de Rodrigo Balmaceda. Gracias por ver el video.